Faltan horas para que Estados Unidos tome una decisión. Esa decisión siempre tendrá un peso sobre nosotros, pero en estas condiciones, con independencia de los muros, con independencia de las características del candidato Trump, pase lo que pase mañana, pase lo que pase, en las elecciones es evidente que nuestro país tiene otras dificultades. ¿Qué nos va a pasar a corto después de las elecciones norteamericanas? La relación con Estados Unidos, como tú comentas, es una relación de una gran profundidad estructural. Es una relación en la que si los gobiernos nos proponemos construir un mejor entorno, vamos a ayudar en el margen. Y si los gobiernos nos proponemos construir un peor entorno, vamos a perjudicar en el margen. Pero es una relación que descansa de decisiones que toman empresas, familias, que toman todos los días los millones y a todos los niveles. Exacto. O sea, la relación en Estados Unidos a veces se define en Florida con el tomate, o en Idaho con la papa, o en la frontera de Baja California con California, con el aeropuerto binacional. Entonces, es una relación que descansa en una serie de decisiones, todas siglas importantes, pero que se toman de manera muy descentralizada y con una brutal densidad. Por lo que, con independencia de lo que pase, la relación, la visión de la importancia de Norteamérica como concepto, va a seguir estando vigente y va a seguir siendo estructural en el destino de Estados Unidos y en nuestro propio. ¡Gracias!